el 15 de febrero a las 7 y 36 de la tarde yo dije, bueno, ¿de qué se trató esta reunión? ¿está el peronismo intentando rearmarse de alguna manera? vamos a hablar con uno de los que estuvo en esta reunión y que es un poco también el que está siempre en el medio del debate a ver qué pasa, para dónde va, para dónde no va que es Juan Ramos ¿cómo te va, Juan? Buen día Buen día, Danilo, ¿cómo te va? un saludo para vos, para la audiencia y bueno, acá afrontando esta ola de calor terrible, la verdad bueno, pero vos la pasás bien, querido porque yo te veo por ahí con la foto que ponés en la pileta y qué sé yo no, una vez que pongo una foto en la pileta ¿verdad que soy? soy un humano también, tengo derecho no, por supuesto, por supuesto ahora estoy trabajando, como de lunes a viernes que tengo que trabajar en la oficina así que la verdad que está muy bravo el clima mucha gente y va y viene la luz así que tenemos un aire y a veces falla así que está bravo, bravo, bravo transpirando terriblemente Juan, ¿estuviste en esta reunión? sí, sí, venimos reuniéndonos igual quiero aclarar que no fui yo el que mandé el mensaje no, 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 por supuesto, por supuesto sí, venimos hablando con todos los actores uno siempre, yo lo he dicho en cada oportunidad que he tenido en diferentes medios y lo he dicho personalmente también lo he hablado con vos en varias ocasiones uno apuesta y tiene una vocación de unidad porque yo entiendo que conmigo solo ni con nadie alcanza o sea, eso es una cuestión básica y matemática que entendemos también entiendo que a veces hablar de unidad no es hablar de amontonamiento sino que hay que tratar de consensuar para que llegue la mejor propuesta y los mejores hombres o las mejores mujeres en este equipo intercalado que tiene que darse pero con un objetivo más amplio no solamente que sea el objetivo ganar por ganar porque si no la metes a corto plazo y dura lo que dure una campaña lo que dure llegar o no llegar a la intendencia a mí me parece que la cuestión de fondo es apostar a un modelo político una propuesta política que obviamente sea seductora para la población pero sea seductora porque represente medidas reales, profundas y de fondo que puedan dar una alternativa política para las necesidades que hoy tiene Varadero en este año 2019 que son muchísimas porque la realidad es esa uno hoy tiene que ser consciente de que el municipio tiene un montón de déficit que va a tener que afrontar en caso de conducir el destino de Varadero y tiene que estar preparado para la respuesta a todos esos déficit desde el punto de vista económico al punto de vista de obra del tema de la salud la seguridad las problemáticas que quejan a los varadenses que bueno, cada uno la sabe no voy a hacer un repaso de todos los problemas que tenemos sí, de que tenemos que tener la capacidad las propuestas para que en caso de llegar a la gestión municipal los vecinos sepan que tenemos una serie de herramientas o propuestas para dar respuesta a esas necesidades y no, esto dura lo que dure una alianza y una alianza ganar por ganar a mí no me interesa a mí me interesa que llegue la mejor propuesta y la mejor persona para conducir Varadero eso lo tengo en claro yo con todo el equipo que me acompaña y justamente estas reuniones se dan en base a tratar estos temas y ver si es posible consensuar entre todos los actores que representan al peronismo y sus variantes algún gran acuerdo para poder dar para formar una alternativa política Juan, ¿y estaba Carosi y Peteco también en la misma reunión? sí, Aldo tiene que estar en primer lugar porque es el presidente del partido de la entrevista exactamente y claro uno tiene vocación al diálogo yo jamás dejé de tener vocación al diálogo siempre la tuve y siempre dije que uno va a caminar y va a militar la unidad hasta que duela y va a tratar de dar todo lo que tenga que dar como yo también he dicho en muchas oportunidades que yo tenía alguna apetencia y aspiración para poder presentarme también como candidato a intendente y que también como una muestra de grandeza o de darme un baño de humildad también iba a dar un paso al costado si yo entendía que eso favorecía para que la gente de Varadero esté mejor y no iba a perder nada ni se me iba a caer nada porque al contrario yo trabajo y milito en política porque entiendo que una herramienta para transformar la sociedad en la que vivo mi sociedad en la cual he nacido el pueblo en el que camino cada día a las calles y entiendo que justamente la única manera de aportar algo es participando desde mi casa de sillón criticando no me alcanza pero también entiendo que justamente uno tiene a veces que relegar alguna apetencia personal que puede tener porque el hombre tanto el hombre como la mujer todos tenemos ciertas ambiciones ambiciones desde el punto de vista personal intelectual formativo espiritual desde el punto de vista que uno quiera pero también yo entiendo que justamente si yo quiero que mi ciudad crezca y que mi pueblo esté mejor tendría que llegar tal vez la mejor mujer o el mejor hombre para conducirlo y tal vez no soy yo o tal vez si lo soy eso lo sabrá la gente y hay un montón de maneras de dirimirlo desde una encuesta como tal vez hiciste vos de la radio hasta hasta un big data un manejo de datos que actualmente se utilizan el manejo del cómputo un montón de maneras y herramientas que nos brinda la tecnología para determinar quién será el mejor candidato que más represente la opinión pública de los baradereenses y justamente creo que ese es el camino y la mejor alternativa bueno pero a ver quién da ese baño de humildad porque yo cada vez que entrevisto a alguien y le pregunto y vos decís bueno pero todos hablan sí nos tenemos que unir tenemos que unir yo estoy dispuesto a relevar yo te lo estoy diciendo acá en vivo pero digamos después del resto vos escuchás que todo el mundo dice no porque yo voy a ser el intendente porque yo tengo que ser el que une al peronismo porque yo esto entonces la gente como que no sabe a quién ya creerle con respecto a esto y obviamente el gobierno de esto hace prácticamente como si fuese una victoria propia porque dice bueno mientras todos estos se sigan debatiendo a ver quién va a ir quién no va a ir quién relega un lugar quién va primero quién va segundo evidentemente esa disociación a cambiemos obviamente que le sirve le sirve porque ve él enfrenta un panorama de un peronismo atomizado totalmente dividido que obviamente genera cierta imagen de debilidad que es una autocrítica que yo te diría hasta despedazado sí pero a ver cuando acá uno entiende que al menos yo lo entiendo así creo que la mayoría debe pensar lo mismo y la sociedad común de la gente es que no le interesa la política porque la realidad es que el 5% de los baradrense le interesa la política al resto el 95% le interesa cómo llega a fin de medio cómo soluciona el día a día el pan a la mesa totalmente esa es la realidad pero yo entiendo que si nosotros tenemos sentido común porque somos habitantes que vivimos en el mismo pueblo y tenemos los mismos problemas para pagar la luz para pagar el gas para pagar el colectivo para venir a trabajar para cargar hasta en el auto lo que sea tenemos los mismos problemas de cualquier vecino al menos yo los tengo porque yo no vivo la política yo no vivo del estado yo tengo un laburo privado el cual trabajo todos los días y todos los días tengo los mismos problemas para llegar a fin de medio y entiendo que la gente hoy lo que necesita es una propuesta política que sea fuerte que realmente represente sus problemas no importa acá si la persona tiene 30 años o tiene 70 años el candidato que sea sino que sea un candidato que tenga ideas claras y que tenga la forma de respuestas rápidas nadie va a tener respuestas mágicas acá porque la realidad que la municipalidad que uno herede va a tener un montón de problemas económicos déficit económico la verdad que el presupuesto del municipio no alcanza para nada con 700 millones de pesos 470 millones se dan en sueldo y te queda muy poco margen para maniobrar y mantener toda la estructura desde la comida que se da en el hospital los remedios del hospital el alumbrado público los patrulleros bueno es prácticamente inviable el municipio de Varadero pero hay que ser hay que plantear una gestión que sea sincera y que sea genuina y que pueda gobernar de acuerdo con la plata que tiene o sea acá no hay que plantear mega obras faraónicas sino puede mantener lo que ya tenés yo prefiero plantear una gestión austera que mantenga lo que hay que arregle los baches que lleve agua que lleve cloacas que arregle los focos rotos que mantenga las cámaras de seguridad que ponga malos los espacios públicos y una gestión que quiera encarar 20 cuadras de afalto y no pueda terminar 15 entonces me parece que la coherencia económica ideológica va a ser la pauta para lograr una unidad de criterio y de propuesta política que es lo que quiere la gente la gente se dio cuenta que hace una gran obra que es fundamental como era el proyecto de la calle Anchorena tal vez tiene mucho packaging y tiene mucho marketing y le da glamour a la ciudad pero hoy la gente no quiere glamour la gente quiere trabajo la gente hoy quiere poder salir de su casa para ir a trabajar no quiere romper la mortivor del auto porque no puede arreglarlo con el pozo que tiene la puerta de su casa quiere ir al hospital y tener un medicamento quiere ir a la salita y que le den el ibuprofeno o la moxicilina eso es lo que la gente hoy necesita entonces justamente yo creo que la gestión que plantee Varadero desde el 10 de diciembre del 2019 al 2023 va a tener que ser una gestión austera pero una gestión con los pies sobre la tierra dando respuestas reales a los problemas conjunturales y de fondo que tiene Varadero lo que quiero decir con problemas conjunturales y de fondo poder prestar por primera vez en muchos años servicios públicos de calidad y no deficitarios tener una buena recolección de residuos tener caminos transitables y no destruidos dar la respuesta a las delegaciones que están abandonadas y que hace años que vienen con problemas como el camino de Portela la salud a las delegaciones o que la gente no esté un mes reclamando para que le vayan a arreglar una luz por ejemplo no exactamente la gente quiere no sé mirá los vecinos que están en Martín Fierro y Carranza que no tienen red agua potable o sea te puedo dar casos particulares o mini basurales que hay en todo Varadero que justamente que yo vengo también planteando que tenemos vecinos de primera y vecinos de segunda porque mi mamá vive en la colonia suiza tiene la casa ahí no vive ahí pero tiene la casa ahí hay volquete y la gente aquí en los barrios periféricos tiene de suerte recolección dos veces a la semana entonces justamente eso es lo que nosotros planteamos tenemos vecinos de primera o vecinos de segunda algunos le ponen el volquete y al resto no porque no hay plata o si hay plata entonces justamente tiene que haber una paridad para todos los varaderense en cuanto a la prestación de servicios para algunos sí tenemos todo para otros no porque está lejos porque no podemos justamente y en base a todo esto que estoy diciendo revoliendo tu pregunta es justamente que la unidad se hará si todos podemos concordar en esos puntos yo quiero llegar al municipio no para mantener el barco a flote sacándole agua con la bomba chique que no se me hunda yo quiero llegar al municipio para que por primera vez en muchos años podamos desplegar las velas del barco y que el barco avance justamente quiero que el barco avance no mantenerlo a flote yo no quiero llegar y en cuatro años que me digan fue la peor gestión de la historia de Varadero no me interesa no me interesa eso para eso me quedo en mi casa sin problema yo quiero llegar tener los dolores de cabeza que tenga que tener ponerle el pecho a lo que haya que pueda el pecho pero para que el pueblo salga adelante y llegar con los mejores que pueda llegar yo tal vez no voy a ser el mejor pero tengo que tener la capacidad de rodearme de los mejores tanto yo como el candidato o la candidata de intendente que llevamos a una lista y si entre todos deciden que el mejor es Danilo y si el mejor es Juan y si la mejor es Marta tenemos otra de Marta así tiene que ser pero justamente mientras haya una unidad de razonamiento lógico y que todos entendamos lo mismo que acá la prioridad es el vecino de Varadero y si acá hay que hacer un recorte y achicar los sueldos de la política que se recorten y se achiquen porque la primera muestra grandeza que vamos a tener que dar es bajar el gasto político de Varadero y va a haber que bajarlo y así va a tener que ser porque la gente no puede ver más mega sueldos que cobran todos los funcionarios justamente y no, no va a haber más desbonificación dedicación exclusiva porque vamos a tener que entender que la función pública justamente es una vocación y no es un lugar para venir a tener grandes sueldos tiene que ser de vuelta una responsabilidad civil cívica y social que uno acepta y que la acepta para devolverle un poco a su pueblo todo lo que le ha dado bueno, yo siempre me pregunté por ejemplo quién o quiénes estarían dispuestos a cumplir una función pública sin cobrar un banco porque vos te fijás el Consejo de Liberante es honorable Consejo de Liberante ahí hay que plantear dos cosas en primer lugar si vos querés que un buen funcionario desempeñe una tarea a la altura va a tener que desempeñarla totalmente abocado a esa tarea entonces va a tener que dejar cualquier otro tipo de actividad que tenga privada semi privada autónoma lo que fuese o el tipo si no si la desarrolla no tiene que seguir manteniendo su trabajo aparte y justamente no le va a poder dedicar la dedicación exclusiva esa es la realidad yo no estoy en contra que tengan un buen sueldo los funcionarios porque deben tenerlo pero yo quiero que dediquen dedicación exclusiva a la tarea que están desarrollando y que estén comprometidos no que estén en tres lugares a la B como hoy tenemos porque por ejemplo hay hoy funcionarios que tienen dos tres trabajos a la B y justamente no le pueden dar tal vez la vocación que necesita realmente o la dedicación que necesitan esos trabajos y justamente no están a la altura de lo que manda el pueblo de Varadero hoy vos tenés concejales que están en tres lugares a la misma B tres sueldos a la B ¿cómo hacen? ¿cómo se reparten? yo tengo un trabajo solo y no me da el tiempo para dedicarme no me puedo tirar más ¿y cómo hacen para estar en tres lugares a la B? ese es el tema hay que plantearlo y realmente ponerlo en la agenda que sean directores secretarios concejales intendentes pero dedicados exclusivamente a trabajar por el pueblo y no de siete a dos de la tarde es un trabajo full time todo el día de luna a lunes porque para eso estás sirviendo a tu población a tu vecino a tu barrio y a tu varadero para eso quisiste llegar si es solamente llegar para cobrar el sueldo que está en tu casa dale al pueblo dejar el lugar a otro que tal vez tenga más ganas que tal vez no tenga todos los títulos de ingeniero y doctor colgado a la pared pero que realmente tenga una vocación de servicio público son cosas de sentido común que es lo que la gente quiere la gente quiere eso quiere realidad quiere sentido común yo camino por todos lados yo me meto en todos lados trato una mano en todo lo que puedo los vecinos de varaderos yo sin ser nada puedo llevar tantos granitos de arena tantos problemas como los funcionarios que tienen la estructura no la pueden llevar no pueden estar con la gente eso es lo que yo no entiendo no me entra en la cabeza cuando te dicen no puedo tal vez no puedo arreglar 10 cuadras a la vez pero arregla una por mes Juan en esta reunión digo si sacas algo en claro más allá del acercamiento entre algunas partes porque yo estaba Pético Morales que ha sido muy crítico tuyo estaba Carrossi con quien vos también has tenido una gran diferencia en su momento si tenés que sacar algo en concreto y en positivo que es más allá de haberse juntado y haberse reunido yo vuelvo vuelvo a decir lo que te dije hoy que yo siempre he apostado yo lo voy a seguir apostando y que a mi la crítica siempre que sea constructiva yo la acepto porque para eso me someto y me he sometido a la voluntad popular de la gente para escuchar seguramente soy el que más defectos tendré de todo porque tengo miles de defectos y está bueno admitir que uno puede equivocarse porque es humano y tiene defectos ahora bien yo me equivoco haciendo siempre tratando de aportar y sumar y el que quiera trabajar y sumar yo voy a estar en el mismo barco siempre que sea por varadero lo bueno de la reunión es que uno se acercó y escucha y está dispuesto a seguir escuchando no sé si va a ser posible la unidad total de todos pero bueno uno abre el oído se siente a escuchar acepta otros puntos de vista que es lo importante y creo que justamente la capacidad de gobernar va a ser que si el peronismo gana el día de diciembre las elecciones el 11 tiene que convocar a todos los otros partidos políticos al radicalismo al socialismo a la coalición cívica y plantear un plan de gobierno real que no hizo esta gestión porque realmente Fernanda no apostó al diálogo no ha convocado a todos y creo que convocar a todos y superar cualquier tipo de disyuntiva y de discusiones políticas para hacer secundario hay que hacer un gran acuerdo político el gobierno que gane el 10 de diciembre y que convoca a todos los sectores políticos a trabajar por Varadero con metas a largo plazo con un proyecto de 10 años y me parece que ese es el camino plantear los EF principales plantear que vamos a hacer con el tema de la inseguridad que la verdad que es terrible lo que está pasando en Varadero yo lo vengo planteando y vos lo sabés desde tu medio lo hemos hablado muchas veces con el tema de la emergencia en seguridad desde el año 2007 2017 no sé si recordá las críticas que sufrí por parte del comisario del foro de seguridad y hoy quiero saber que dirían al respecto que se ha desmadrado la seguridad totalmente que roban en el kiosco a la esquina de mi casa abrió hace dos meses y lo robaron dos veces Danilo ahí a la vuelta de tu radio en San Martín y Google es una locura esto de día le ha entrado en la mamá de los chicos de Canales una mujer mayor también el barrio el barrio mismo terminó linchando al ladrón y así te puedo dar un montón de hechos de inseguridad que viven pasando y que todos los días no se entran que se denuncian y los que no se denuncian los que no se denuncian las cosas que la gente no se entera porque la gente descree ya del sistema no quiere hacer mal la denuncia porque no encuentra respuesta a la justicia a la policía en ningún lado o sea hoy la delincuencia maneja las calles de Varadero las calles de estar liberada es una realidad y demos gracias a Dios que todavía nadie pagó con la vida la negligencia de las autoridades que no pueden combatir el delito demos gracias a Dios que todavía no murió nadie pero estamos esperando eso parece necesitamos que se dé respuesta a los vecinos urgentemente que van a esperar que haya una poblada porque muere un vecino porque entonces van a robar Juan te mando un abrazo gracias por este contacto gracias Danilo a vos un saludo a la audiencia bueno hasta cualquier momento abrazo grande la palabra de Juan Ramos hablando con nosotros contándonos sobre esta reunión que el fin de semana se dio específicamente el día viernes durante cinco horas la información necesaria para comenzar tu día durante cinco horas un equipo comprometido con los oyentes para contarles todo lo que pasa durante cinco horas contacto directo periodismo de verdad con los oyentes con los oyentes y